Ya no hay excusa para no aprovechar las vacaciones de verano. La Escuela de Artes Dramáticas y la Escuela de Artes Plásticas tienen ciertos cursos que le pueden servir. Ahorita tenemos los cursos de teatro para jóvenes y adultos y locución comercial, ¿verdad? Para niños, jóvenes y adultos es el curso de teatro. En el caso de los niños es una cuestión más básica, ¿verdad? Es más que todo como para que ellos aprendan a desarrollar sus capacidades lúdicas, capacidades de juego, ¿verdad? En la parte de jóvenes y en la parte de adultos es una cuestión más como de iniciación en el teatro. Pero además del curso de teatro, la Escuela de Artes Dramáticas impartirá un curso básico de locución comercial. En el curso de locución lo que vemos es esa introducción a la parte del uso de micrófonos, a la parte del uso, digamos, de todo lo que es el trabajo en la cabina de radio. Estos dos cursos de artes dramáticas tienen un costo de 30 mil colones y usted puede inscribirse antes del 31 de enero. Por otro lado, niños, jóvenes y adultos tendrán la posibilidad de aprender escultura, dibujo, pintura, fotografía y otros cursos en la Escuela de Artes Plásticas. Bueno, la lista es diversa y amplia y se publicó en el suplemento Áncora y también está la exposición en línea. Pero podríamos decir que generalmente hay algunos que siempre se ofrecen. Entre ellos está la parte que tiene que ver con dibujo en diferentes niveles, desde adolescentes a más edad y también para niños. Y el dibujo además siempre también incluye la parte humorística. El costo por la inscripción va desde los 25 mil a los 65 mil colones. Para conocer más opciones de cursos libres y ampliar detalles, puede ingresar a la página de la universidad www.ucr.ac.cl ¿Está lloviendo? ¿Está lloviendo? ¿Está lloviendo?